En las últimas horas se da a conocer de esta noticia, vea usted, investigadores de la Dirección Especializada de Investigación Criminal, DEIC, pues fueron detenidos en la zona 4 de Misco, fueron sorprendidos exigiendo 25 mil quetzales a una persona pues por no detenerla. Se conoce que los detenidos son Ernesto Álvarez y Álvaro Reyes, quienes pedían 25 mil quetzales a una persona pues para que no fuera detenida. Ellos fueron sorprendidos exigiendo la cantidad de 25 mil quetzales, Ernesto Álvarez y Álvaro Reyes, pues investigadores de la Dirección Especializada de Investigación Criminal, DEIC, pues fueron capturados entonces. Ellos decían, bueno, o nos da 25 mil quetzales o bien pues se va a presa o bien es capturada. Así que si usted no quiere ser capturada, tenos los 25 mil quetzales. Ellos fueron sorprendidos precisamente en este acto. Dos agentes entonces de la DEIC capturados.